Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, lo publica el año de su muerte, supuestamente ese libro sale póstumos, aunque se dice que él estaba en su lecho de muerte cuando le enseñan la primera edición, y de hecho viene con una introducción diciendo que se tome como si fuese un modelo matemático, digamos como para que la iglesia no se enojara tan y pues por esas fechas, en secreto, algunos estudiantes que digamos que tenían talento, algunos profesores que si creían en el sistema idocéntrico, se los empezaron a enseñar a sus estudiantes, uno de ellos fue Johannes Ketter, el astrónomo que luego descubrió que las órbitas de los planetas realmente son elípticas, no circulares, bueno, ese señor escribió en 1611 una novela, un cuento corto, digamos unas 80 páginas, se llama El Sueño, y es de un viaje a la luna, él era hijo, su madre era una hierbera, hechicera, entonces él utiliza hechizos de su mamá en la historia, para que un viaje, para que un viajero islandés viajara hasta la luna, y ahí escribe la luna, escribe la ingravidez, escribe los habitantes de la luna, que le llamaban, este, Levonia, a la luna, luego le damos a la que sigue, y luego tenemos, pues el señor Galileo Galilei, que ya por el año 1633, publicó los dos sistemas máximos del mundo, un libro en donde él defendía, bueno, más bien proponía el sistema heliocéntrico, le damos a la que sigue, resulta que él era muy amigo de un obispo, y el obispo le decía, he, he, tranquilo, no publiques eso, la indivisión te va a fregar, resulta que con el tiempo su amigo, lo asciende, no era obispo la cardenal, su amigo, a su amigo lo asciende la papa, si, ese papa urbano octavo, le dice, oye, a mí me echa que sea publicar el libro, ok, pero no defiendas abiertamente el sistema heliocéntrico, ok, entonces, es un diálogo, es el libro en donde participan tres personajes, Simplicio, Sagrado, y, ¿qué es el otro? Sí, entonces, de hecho los hombres de los tres participantes, de los tres dialogantes, pues eran tomados de personas de la vida real, ¿sí?, y Simplicio, que era el que tenía que defender el sistema heliocéntrico, pues muchos lo interpretaron que era una especie como representación o una burla de la figura del papá, entonces, hay algunos estudiadores que dicen que no fue realmente el hecho de la publicación del libro y hablar del sistema heliocéntrico lo que ofendió el papa, sino de que él se sintió fundido porque lo estaban poniendo como el botito de la novela, ¿sí? Entonces, eso fue lo que le valió el arresto domiciliario, pero, tan era su amigo de que no lo condenó a muerte, no, lo máximo es que le enseñaron el Iron Maiden y el caballo del potro de tormento y todo eso, pero más, ¿sí? Nunca lo tormentaron ni nada. ¿Vamos a qué sigue? Ok, otro viaje de la luna, y este es de Francis Woodway, ¿sí?, ese se publicó en 1638, pero ese libro lo escribió en 1603, más o menos, lo escribió antes que el de Kepler, ¿sí?, pero se tardó mucho tiempo en salir, ¿sí? Entonces, aunque Kepler ya hablaba algo de gravedades, este señor también hablaba de gravedades, pero, por haber sido escrito antes, se considera que es el primer relato donde se habla de la ingravidez, y en esta aventura es un español, Santiago creo que se llamaba, el que le ha caído alguna, este, agarrado de un montón así, agarró un chorro de gaviotas, ¿sí?, y se hizo así como una vela, con todas ellas amarradas y decirlo así, pero llevaban, ¿sí?, y luego, ya más adelantito, ya finales del siglo XVII, tenemos a Isaac Newton, con su obra, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, donde habla de la fuerza de gravedad, y la, digamos, las tres leyes del movimiento, muy importantes para los cálculos astronómicos, y que para muchos científicos, esta se considera la obra cumbre de la ciencia, esa es la que sigue, bueno, ya llegamos a la revolución industrial, y la revolución industrial resulta que, bueno, pues tenemos a Thomas Minkong, y a James Watt, con sus máquinas de vapor, ¿sí?, luego también tenemos que en esa fecha, si bien desde antaño, ya se conocía el magnetismo, y la electricidad, de alguna forma, digamos, eran curiosidades que a lo mejor, pues las conocían los kilómetros, los filósofos naturalistas, pero ya en esta época, digamos, estamos hablando de la época, donde Benjamin Franklin voló su papalote, y comprobó que los rayos, eran rayos crométricos, ya digamos, la electricidad, y los inventos nuevos, ya empezaron a ser más conocidos, por el público en general, y no fueron ignorados, tampoco por los escritores, ¿sí?, bueno, luego, ahora tenemos otro viaje a la luna, y están muy de moda los viajes a la luna, ¿sí?, resulta, que el varón, Friedrich von Munchausen, ¿sí?, y se querían meter a Viena, a conquistar, entonces, este señor, es el responsable, de que los turcos, no hayan podido entrar a Viena, de hecho, dice que cuando les ganaron, celebraron, comiéndose, este, hicieron los croissants, ¿sí?, que simbolizan, la, la lumita, la lumita, de los musulmanes, que dicen que la luna creciente, pero realmente, la luna menguante, no sé por qué, este, a lo menos que pongas la, la bandera al revés, entonces, bueno, pues este señor, empezó a escribir sobre, sobre sus hazañas, militares, pero les empezó a poner, un chenmungie, muchas cuestiones de fantasía, de que si, yo tengo un amigo, que corre muy rápido, y un señor que, que tiene unas arregotas, tan grandes, que tienes una alfilera, un kilómetro, y así, se empieza a meter, mucha fantasía, a sus historias, y cada día empieza, a meter más, y más, y más, de hecho, pues escribió, todos sus cuentos, alrededor del año, 1750, y de ahí en delante, y entre ellos, hay un cuento, en donde él viaja a la luna, montando una bala de cañón, y de hecho, también, describe una civilización, en la luna, y de hecho, el viaje a la luna, y varios cuentos, los utilizan, como para satirizar, y criticar, a la sociedad del momento, ¿con qué viene? luego, tenemos, que los ejércitos de Marte, en 1726, este, Jonathan Swift, él, también era, satirizó a la sociedad, en el famoso, en su famoso libro, de los viajes de Bouliver, que, todos lo conocimos de niños, y, sí, Bouliver, y que, 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 etcétera, sí, pero la realidad, si leen el libro, pues es una sátira, y una crítica, de la sociedad inglesa, ¿sí?, porque él hizo varios viajes, este, a una tierra de mitos, una tierra de gigantes, a una tierra donde los caballos hablaban, etcétera, ¿sí?, pues resulta que él describe, que los astrónomos del Hibibut, habían descubierto, dos satélites, en Marte, ¿sí?, ya para aquella época, pues ya se sabía, que Júpiter tenía cuatro lunas, Galileo las había descubierto, Christian Fagans había descubierto, una luna de dos nocturnos, y tal, y a lo mejor, en la mente de mucha gente, decían, ok, Mercurio y Venus, a lo mejor no tienen lunas, porque están cerca del sol, la tierra tiene una, Júpiter tiene cuatro, Jesús no tiene al menos una, y porque Marte no tiene, ¿sí?, porque en aquella época, todavía no se conocía, en Urán, ni en Urán, ¿por qué Marte no tiene?, pues Marte debería tener unas dos, ¿no?, entonces, de ahí viene el razonamiento, el posible razonamiento, que tuvo ese señor, para ponerle que, en su novela, de que los dos intucientes, hayan descubierto dos lunas a Marte, ¿no se vea que sigue?, pues pasó más de un siglo, hasta 1877, digamos, estamos hablando, 251 años después, el astrónomo Isaac Hall, descubre que efectivamente, Marte tiene dos lunas, son muy probablemente, dos asteroides, son muy pequeñas, son asteroides facturados, las lunas, pobos y lejos, que sus nombres significan, miedo y pánico, ¿sí?, ¿cómo se ve la que sigue?, bueno, luego, tenemos otras historias, de astronomía forense, muy interesantes, ¿sí?, tenemos que en el año 1831, se publica, Frankenstein, ¿sí?, por Mary Schiele, en la edición original, de 1831, Mary Schiele, describe, como una muchachita, de 18 años, en 1816, tuvo la idea, de escribir Frankenstein, ¿de dónde se ve la que sigue?, bueno, este lugar, es Pilate, de Odato, de Odato, ¿sí?, es una, digamos, una especie de una mansión, que está en Suiza, enfrente del Ajo Quinebra, ¿de dónde se ve la que sigue?, pues ahí, se estuvieron reuniendo, durante varias noches, una serie de escritores, que a lo mejor, en aquella época, se consideraban, exéntricos, Lord Byron, tenemos a, a su señor, Percy, Missy Schiele, que era el prometido, de Mary Schiele, en aquella época, Claire, que era la hermana, hermanastra, iba a decir, hermana postiza, pero, en fin, hermana postiza, de Mary Schiele, y John Polidori, y Lord Byron, eran los que estaban ahí, y los que se reunían, todas las noches, ¿sí?, y pues resulta, que, en alguna, en alguna de las pláticas, estuvieron hablando, pues, cual sería, la esencia de la vida, ¿sí?, se ponían, muy filósofos, y muy filósofos, todas las noches, ¿sí?, luego, ¿no se ven, en un saludo, o no? Ah, ah, claro, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, pero, es que se me olvidó mencionar, que Lord Byron, en esas reuniones, le lanzó un reto, a ver, quien puede seguir, una historia de fantasmas, ¿sí?, entonces, se juntaban, todas las noches, y, pues, Mary Shealy, ella decía, que tardó varias noches, en conseguir algo, ¿sí?, ella batalló mucho, y de hecho, era, ella dice, que una noche, llegó, no podía dormir, y que después, de la hora de las brujas, en diez de la cera, medianoche, todavía estaba despierta, que había pasado, fácil, un par de horas, cuando, la luz de la luna, entró por su ventana, y fue cuando tuvo, la primera visión, del monstruo de Frankenstein, levantándose así, todo horrible, y de ahí, se le ocurrió la idea, y aquí tenemos, una representación, de Mary Shealy, narrando su historia, a todos los demás, ¿sí?, esperamos a ver que sigue, ¿cuál es el problema?, durante muchísimos años, los críticos literarios, han dicho que Mary Shealy, es una mentidosa, porque resulta, que John Polidori, que de hecho, él, tiene una obra, clásica, de terror, que también salió, de aquellas noches, de la reunión, se llama, El vampiro, y que pues fue la base, para varios años después, el Drácula, de Mark Stoker, ¿sí?, John Polidori, está, llevaba un diario, de las reuniones, ¿sí?, entonces, en el diario, hay una entrada, donde dice, pues si nos reunimos, el 16, con Lord Byron, y luego dice, que el 17, todos teníamos historia, menos yo, entonces, lo que siempre, se ha asumido, es que el día 16, es cuando Lord Byron, los, les lanzó el reto, de establecer fantasmas, Mary Shealy dice, que se tardó varios días, pero si al día siguiente, todos menos, John Polidori, tenía historia fantasmas, que decir que Mary Shealy, se tardó un día, entonces, Mary Shealy, mierda, ¿sí?, pero había defensores, que decían, no, 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 es que, a lo mejor está mal, ahí la, la, la agronomía, a lo mejor el 16, fue el reto, sí, y ella se tardó, unos varios días después, tipo, en 20 años, y fue cuando, cuando tuvo la idea, pero, los astrónomos dicen, verdad, no había luz en esa fecha, entonces, Mary Shealy, es una mentora, sí, bueno, resulta que nuestros amigos, de ese rato, los de, los de Julio César, los mismos, Dona Maronzo, en esta ocasión, viajando con su esposa, Russell Dusser, y luego también, viajando con la de Paul, con Kelly Schmarr, ellos decidieron, reivindicar, a Mary Shealy, aquí tenemos una foto, grupal, vamos a ver a que sigue, bueno, pues resulta, que, entre los recuentos, lo que recontaba Mary Shealy, en la introducción de 1871, ella decía, que unos, unos días antes, de lanzado el reto, ella, estuvo, este, en un bar, en un viajecito, un bote, por el lago Pinebra, y que hubo una tormenta, muy fuerte, ¿sí? Normalmente, en esas épocas, no llueve, sin embargo, en el año 1815, o sea, un año atrás, el volcán Tambora, en Indonesia, hizo erupción, y la ceniza, estuvo en la atmósfera, dando vueltas, por más de un año, y eso ocasionó, que en Europa Central, hubiera muchas lluvias, al año siguiente, incluso fuera de temporada, entonces, el relato, la referencia de la lluvia, pues es correcto, luego, los astrónomos dijeron, a ver, si te fijas en el diario, ahí nunca dice, que el día 16, Lord Byron lanzó el reto, nomás dice, que ese día se juntaron, ¿qué tal, si el reto lo lanzó antes, digamos, el 10 de junio, ¿sí? resulta de que, ellos, este, dijeron, si es el 10 de junio, y Maricili, tuvo su visión, vamos a decir, por ejemplo, el 16 en la madrugada, o sea, el 16 en la noche, madrugada del 17, dijeron, bueno, vamos a ver, si es posible, que, vamos a ver, ¿qué fase de la luna estaba? No, pues estaba menguando, ¿sí? La luna menguante, se ve en la madrugada, ¿sí? Sin embargo, aunque ellos se juntaban en Bilia de Odafi, donde dormían, eran la mesón Chapuí, y resulta que la mesón Chapuí, ya no existe, o por lo menos, lo que existe ahí, ya no es la mesón Chapuí, entonces, no tenían una referencia, decir, bueno, pues, oye, me meto a la cámara de Maricili, y ahí checo, lo que tuvieron que hacer, es conseguir planos, de donde estaba la mansión, y todo, ir a lugares, se suponía que estaba su ventana, y de ahí, lo que se ve, es una montaña, entonces, dijeron, bueno, para que la luna pueda verse, tiene que subir 15 grados arriba del horizonte, para librar la montaña, entonces, eso hacía, que la luna, este, en paz y menguante, pudiera ser vista, entre las 2 y las 3 de la mañana, que más o menos, corresponde con el relato de Maricili, entonces, con esto, queda totalmente reivindicada su historia, y sabemos de que, pues lo que ella dijo, lo que ella narró, es cierto, luego, eh, no más, ah, ok, sí, luego, pues, ya siguiendo más adelante, pues resulta, de que, pues el siglo pasado, pues empiezan a, se podía considerar, que el mundo, para efectos prácticos, ya estaba todo colonizado, si bien, no se había llegado a los polos geográficos exactos, ya se habían navegado hasta las regiones polares, se había llegado a las costas de Antártidas, se había llegado, digamos, a las altitudes muy altas, cerca del Norte, ya se conocían todas las islas, y todos los continentes del mundo, obviamente, por ejemplo, Nueva Guinea, todavía en 1930 y tantos, todavía, encontraron tribus, no conocidas por el hombre tanto, porque no conocían todo el territorio, pero, digamos, en términos generales, ya se conocían todos los lugares, donde podían haber seres humanos en la tierra, ¿sí? Y tenemos, de que George Caley, ya estaba haciendo experimentos con planeadores, y este, Nanciso Monturión, ya había inventado el submarino, ¿sí? Entonces, pues ya, en esa época, digamos, muchos escritores decían, bueno, pues, ¿qué más? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, es cuando empieza a nacer ya en forma, el género de la ciencia ficción, con Julio Verde, con H. G. Wells, que ellos también tuvieron relatos de viajes a la luna, y de ahí ya se viene, se desprende el género ya, con más fuerza, donde dicen, bueno, pues, ya, ya los resploró la tierra, ¿qué nuevas aventuras puede tener? Pues la luna, y Marte, y otros mundos, etcétera, ¿sí? Y empiezan a meter, adelantos tecnológicos, ¿sí? Basándose en la tecnología que estaban viendo, que estaba evolucionando muy rápido, en esa época. Entonces, la que sigue. Luego, ah, ok, aquí tenemos, todos conocemos a Carl Sagan, ¿sí? Sin embargo, digamos, alguien, alguien, podría decirse que tuvo el mérito, o en lugar de ser Carl Sagan, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ese mérito corresponde al astrónomo francés, Camille Flamondio, que igual que el francés era, a lo mejor, digo, no quiero, no quiero minimizar el trabajo del señor, de ninguno de los señores, digo, si bien, si hicieron aportaciones a la astronomía, no son personas que hayan pasado a la historia como Galileo, como Sam Newton, como Herschel, con unas grandes aportaciones, sino, pasaron la historia como grandes divulgadores, y ambos eran grandes apasionados de lo que les gustaba, este, divulgar, ¿sí? De hecho, este señor tiene dos obras muy importantes, bueno, tiene muchas obras, pero, de las más importantes está Uraní, Urania, Urania, la diosa de la astronomía, de los cielos, ¿sí? Ese libro lo escribió en 1890, es un tratado de divulgación científica, ¿sí? En donde él imagina un viaje, este, yendo de la mano de la diosa Urania a través del universo, ¿sí? En 1893, y estamos hablando antes de que H.K. Wells escribiera esa ficción, el señor ya estaba escribiendo esa ficción, ¿sí? Con su relato al fin del mundo, en donde él imagina el fin del mundo ocasionado por el choque de un cometa, y estamos hablando de unos 500 años en el futuro, ¿sí? ¿Vamos a la casilla? ¿Vamos a la casilla? Voy a hacer un pequeño paréntesis del planeta rojo, porque es algo que considero muy interesante, bueno, el señor Ángel Osechi, que era un sacerdote, pero también muy apasionado a la astronomía, en 1877, con su telescopio, vio manchones verdes en Marte, y él pensó, y como los veía, como por el pasado tiempo, a veces los veía más largos, más grandes, y más pequeños, y se le agradecía, no, pues son lagos, o mares que se secan, y se crecen con lluvia, pero el año siguiente, el astronómago alemán, Giovanni Schiapparelli, dice, no, 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 no hay mares, no hay mares en Marte ni lagos, hay canales, ¿sí? aquí la cuestión, es que la palabra canal, en italiano, pues igual, pues porque para nosotros en español, es canal, ¿sí? pero en inglés, y en otros, y en varios idiomas, existen dos tipos de canal, ¿sí? en inglés, un channel, es un canal de agua natural, ¿sí? the English channel, es el canal de la mancha, por ejemplo, ¿sí? pero, está la palabra canal, que es un canal, de, este, artificial, entonces, en muchos lados, se tradujo, se tradujo la palabra como canal, artificial, y eso empezó a hacer, volar la imaginación, de todo el mundo, de que probablemente, había vida en Marte, ¿sí? de hecho, es que aparezca más, sino que había vida en Marte, nunca, nunca tuvo esa intención, vamos a la siguiente, aquí tenemos, un dibujo, no es de Ángel Oseki, sino de otro astrónomo, contemporáneo, es un dibujo de, cómo, se veían, los esquemares de Marte, en la siguiente, tenemos un mapa, de los canales de Marte, ¿sí? pues resulta, y también, también, lo tomó, muy en serio, y estamos hablando, un astrónomo, tomó en serio esto, y escribió un libro, sobre los habitantes de Marte, ¿sí? y tenemos, otros astrónomos, norteamericanos, que también, tomaron en serio, esto, Percivaldobal, Percivaldobal, construyó, un observatorio, con dos, objetivos, muy importantes, encontrar el planeta X, en aquella época, eh, los astrónomos decían, que debía haber un planeta, más allá de Neptuno, a ese planeta, le llamaban, X, digamos, tentativamente, entonces, Percivaldobal, uno de sus objetivos, al construir, su gran observatorio, era descubrir, el planeta X, y su otro objetivo, era observar los canales de Marte, y a ver si mostraba, evidencias, de que realmente, era una civilización, William Henry Figuring, el señor, ideó, obviamente, en diseño, obviamente, nunca lo construyó, un sistema de espejos, tal, que podría mandar, mensajes, numínicos a Marte, decía, pues, no se manejaba, digamos, el radio, por decirlo así, entonces, es una buena forma, de comunicarse, con la vida marcial, de hecho, se pensaba, que la civilización en Marte, estaba muriendo, y esto, no se ve que sigue, inspiró, trabajos como, el de la guerra de los mundos, del Cheque West, donde los marciales, los vienen a invadir, porque sus planetas, estaban muriendo, ya no tenían recursos, también inspiró, no se ve que sigue, las aventuras de John Carter, de Bryce Burroughs, también es en Marte, donde la civilización, está muriendo, y de Ray Bradley, que falleció hace unos pocos meses, las crónicas marciales, y pues, tenemos que ver que sigue, sin embargo, pues allá, por 1975, la sonda Maríner 4, llega a Marte, y pues, sorpresa, no hay canales, eran, simplemente, defectos, que se veían, gracias a la, a la óptica, no tan buena, en los telescopios, antiguos, sí, entonces, con la llegada de, la llegada de 1904, se descartó totalmente, la existencia de canales, y si todavía, había alguien, que estaba fantaseando, en marcialitos, pues, ya no, y pues, los siglos, 19, 20 y 21, hablar de los siglos, 20 y 21, en literatura, sería, hacer otra conferencia, de ese tamaño, y obviamente, pues es imposible, lo que pasa es que, estos siglos, han sido tan vertiginosos, en cambios tecnológicos, en cuestiones históricas, en movimientos sociales, que cada uno de estos, ha dejado su huella, en la literatura, ¿sí? Digamos, de, en un lapso de 5 o 10 años, pueden cambiar los estilos, este, enormemente, entonces, aquí nomás me voy a limitar, a citar, dos, tres, cuatro ejemplos, de literatura, ¿sí? Tenemos, este, el principito, de 1943, de Antoine, Zanel, 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 yo creo que muchos lo leímos, yo lo leí de niño, ¿sí? En donde, el protagonista, el principito, y que nomás sabemos, que se llama el principito, nunca sabemos, si tiene otro nombre, él vivía, en el asteroide, de 612, ¿sí? Y te describen, toda la historia, de que lo descubrió un turco, y que fue a la Sociedad Astronómica, y que lo presentó, pero muy normal, iba vestido de turco, no le hicieron caso, ¿sí? Entonces, al año siguiente, se puso, frac, y corbata, y todo eso, y volvió a hacer su presentación, de sus descubrimientos, y ahora sí, ya, le saltaron su descubrimiento, y le pusieron a 612, al asteroide, bueno, pues en la vida real, los astrónomos, decidieron llamar, a un asteroide, en honor de este, le llamaron, de 612, ¿sí? Que en francés, significa, 612, y hay toda una historia, de por qué, ese asteroide específico, decidieron llamarlo, pero, si me llevaría, mucho tiempo, en explicarles, hay un rato, veamos a la que sigue, luego, estos señores, por lo menos, los primeros dos, Isaac Asimov, Artur Ciclar, a lo mejor, para muchos de ustedes, que tienen que ver con ciencias, los estudian ciencia ficción, ¿sí? Entonces, este año, sí lo reconocemos más de ciencia, que este, más de ciencia, ¿sí? Pero, realmente, Artur Ciclar, Isaac Asimov, también fueron grandes divulgadores científicos, ¿sí? De hecho, yo podría decir que, estas tres personas, son, las personas más importantes, que en el siglo XX, gracias a ellos, se difundió la ciencia, y se dio, y se, ganó un gran interés, entre el público, este, por las ciencias, ¿sí? Tenemos, también, de que en estos, en estos siglos, pues cuando ya la ciencia ficción, empieza a cobrar más, más auge, de hecho, este es un collage, con muchos de los autores, que a mí me gustan, en lo personal, y, veamos a ver a qué sigue, bueno, esta, yo lo había notado, cuando leí a Harry Potter, pero no se me ocurrió, meter esta filmina, con un amigo, que me asustió, y dije, bueno, le voy a hacer el honor, digo, para los que hayan leído, conozcan la historia de Harry Potter, que probablemente se hayan dado cuenta, que los miembros de la familia Black, Sirius, Rigorius, y la prima, que se pedía, la extraña, que es este, del Atrix, tienen nombres de estrellas, ¿sí? Veamos a ver a qué sigue, y, pues, así como, les mostraba, de que en los relatos, pues, por ejemplo, en el de Lilliput, se manejaban, se hablaba ya de los espelites de Marte, luego se hablaba de, ya que sea la Luna, luego se hablaba de, ya que sea Marte, a otros planetas, pues, la literatura, en particular, la de ciencia ficción, pues, va acoplando, todos los nuevos descubrimientos, todos los nuevos que se sabe en ciencia, a su, a sus escritos, ¿sí? Por ejemplo, el de Astia, ya no es nada raro ver, que se hable, por ejemplo, de agujeros de gusano, de cuásares, de agujeros negros, de hecho, hasta me di autopropaganda ahí, porque ese libro es mío, ¿sí? ¿sí? Bueno, para finalizar, ¿sí? Esas son algunas de las ligas, que utilicé, para sacar algo de información, y de las ilustraciones, y, pues, quiero terminar, con esta referencia, a Ítalo Calvino, ¿sí? De un fragmento de su cuento, La distancia de la luna, ¿sí? Íbamos, íbamos en uno de esos, esos batitos de remos, que se usaban entonces, llevábamos una escalera, uno la sostenía, otro subía, y otro le daban los remos, hasta quedar debajo de la luna. Desde lo alto, se llegaba justo, a tocar, a tocarla, extendiendo los brazos, de pie, en equilibrio, sobre el último deadline. Y si alguien, se reconoce, se va a dar cuenta, de dónde saqué la, la ilustración, este, del último, corto, cortometraje, de Pixar, que, muy probablemente, se solicitaba, por este cuento. Muchas gracias, y, pues, pregunten todo lo que quieran. ¡Aplausos! 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 ¿Qué onda? La escritura nació, de forma pragmática, o como una forma de arte. Ah, bueno, la escritura, más bien es pragmática, porque, bueno, se han encontrado, por ejemplo, ¿qué pasaba antes, de que existieran, los números, y la escritura? Las tribus, tenían que comerciar, por ejemplo, yo tenía, trigo, y a lo mejor, la tribu del otro lado, tenía vacas, ¿sí? Entonces, se ha entró aquí, entonces, por ejemplo, si yo iba a mandarle, cinco vacas, a otra tribu, lo que hacían, pues, si todavía no tenían escritura o números, hacían unos jarroncitos, y le ponían, a ver, por ejemplo, una vaca, una piedra, dos vacas, otra piedra, tres vacas, otra piedra, le ponían de cuenta el número, en piedritas, exacto, o sea, compaginando piedras contra mercancía, los metían en un jarrito que quedaba sellado, y que, ya no, una vez sellado, ya no podía abrirse, ¿sí? Igualmente, dices, bueno, pues, ¿cómo pongo que fueron vacas, no? Pues, no sé, ponle un triangulito y una curvita, no sé, y lo simbolita, simboliza, por ejemplo, una cabecita de vaca, ¿sí? Así es como nació, este, el ecuaje, ¿sí? Por pragmatismo, de hecho, la escritura uniforme, si agarran los símbolos, los símbolos son sonidos silábicos, y normalmente significan algo, ¿sí? Pero luego ellos tuvieron la gran idea de que pegaran símbolos y cambiaban el significado, por ejemplo, había un símbolo que significa Lu, Lu, perdón, ¿qué es Lu? Lu es hombre, ¿sí? Y Gal es importante, entonces, por ejemplo, al rey le llamaban Lu Gal, ¿sí? Un hombre importante, ¿sí? Ok. Sí. ¿Dónde estás? Señor acá. Señor de la... Sí. Ah, ok. Yo quiero saber, yo quiero saber, ¿cuál es la teoría de cómo movieron esas grandes piedras o que se construyó Machu Picchu y las pirámides? Porque todo lo que oigo yo es que levitación, extraterrestres, ¿hay alguna otra teoría? Ah, pues bueno, los extraterrestres no creo que hayan venido aquí, los sirvieron hace tres mil años, pues yo creo que ¿por qué no vienen aquí y nos ayudan a reconstruir las Torres Gemelas, por ejemplo? No, yo de Machu Picchu no he visto los grabados, pero yo me imagino que deben ser similares, yo sí he visto los grabados de cómo construyeron las pirámides y de hecho eso que dicen de que no, es que necesitas una ruota para mover esas piedras, ¿cómo le decían? Bueno, lo que hacían es de que cuando las pirámides se fijan son piedras, sobre piedras, sobre piedras, sobre piedras, son varias hileras de piedras, ¿sí? Entonces, construían una rampa, con las piedras de la base no había problema, nos movían ahí los trabajadores que, por cierto, no eran esclavos, mucha gente piensa que eran esclavos y que se les latigaba y todo, ¿no? Eran trabajadores que se les pagaba por una jornada, ¿sí? No sé con qué se les pagaban los egipcios, pero sí era un trabajo asalariado, ¿sí? Excesivamente. Entre vallas, entre, digamos, entre algún par de personas movían en una roca, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para poner una roca en el segundo nivel? ¿Sí? Pues ya está más alto, entonces iban construyendo una rampa alrededor de la pirámide, entonces iban subiendo las rocas por la rampa y luego, oye, pues otro nivel y hacían la rampa más alta y así se la llevaban hasta que terminaban la pirámide. Luego, uno dice, bueno, ¿y de dónde traían la roca? ¿Sí? Pues, donde ahí, pues hay ese cierre y sí hay, obviamente lugares donde sacaban la roca, no muy cercanos, bueno, relativamente cercanos pero decían, híjole, qué cansancio traerse la roca que esté cargándola entre, aunque fuera entre dos hombres, ¿sí? Cada roca. Bueno, resulta de que en aquellas épocas estamos hablando de que el desierto del Sahara y varios desiertos así en África y en Paraguay y entonces, los desiertos no fueron desiertos toda la vida, ¿sí? De hecho, para la época de los egipcios muchos desiertos cercanos eran pastizales, ¿sí? Entonces, había árboles de donde cortar madera, entonces, cortaban unos troncos y digamos que hacían como un carrito de árboles así de troncos, entonces, montaban las piedras arriba y así se los llevaban, así como en la caricatura de la Pantera Rosa de que también estaban moviendo una piedrota entre la Pantera Rosa y un cavernícola, exactamente así, hacían como que su carrito de troncos y ahí se llevaban las rocas hasta que llevaban a la pirámide y luego la subían con la rama. ¿Consta eso en dibujos ancestrales de los egipcios? Yo no he visto. Bueno, no he visto yo dibujos de eso, sin embargo, los arqueólogos lo han reconstruido, o sea, lo que hacen los arqueólogos muchas veces es decir, bueno, ok, me voy a olvidar que si vino un Superman o extraterrestre o lo que sea, tengo que imaginar cómo lo pudieron haber hecho gente de aquella época, entonces, se sabe por ratos geológicos cómo era la región antes, y dicen, bueno, ok, a lo mejor los árboles no son tan cerquita ahora como hace 3.000 años, pero ok, vamos a cortar un árbol, vamos a hacer troncos, vamos a mover piedras del mismo tamaño y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y han logrado reconstruir la forma. Luego, probablemente que no haya grabado lo que sí creo posible es que haya escritos, sí, hay muchos escritos, de hecho, este, yo la verdad no confieso, conozco algo de historia, no soy un especialista en historia, mi papá sí sabe mucho más de historia que yo, pero hay muchas cuestiones históricas que están documentadas por los pueblos que las vivieron, pero que no son tan conocidas por el público, sí, lo que sucede y a lo mejor estoy estudiando mucho del tema, de literatura, pero bueno, lo que sucede es que cuando hay un misterio, lastimosamente, digo, hay mucha gente que quiere lucrar con el misterio, entonces, se mueve a veces mucho dinero para que ya se conozca la solución, como que no se le da tanta discusión, esa teoría de la rampa no es aprejurable a Machu Picchu, por supuesto, es una montaña escarpada, ok, sí, por eso yo contesté de los egipcios, de Machu Picchu no conozco cómo lo hayan construido, pero pues debe haber sido cuestión humana, o sea, pensar que haya venido alguien más a ayudarnos es como ninguneamos a nosotros mismos, de que no somos capaces de hacer las cosas y que alguien nos tiene que enseñar, y luego nos preguntaríamos entonces, ¿y quién les enseñó a esos que nos vinieron a enseñar? Y así nos vamos, como el nuevo de la gallina, nunca terminaríamos, ¿sí? Pero el ser humano es capaz de muchas cosas, tan es así de que pues todavía existimos, digo, a pesar de muchas calamidades que hemos pasado, las cabezas de la isla de Pascua, ah, esas son de madera, uno cree que son de tierra, son de madera, las cabezas, son de madera, son de madera y digamos, están talladas, digamos, están detenidas con troncos de árboles, pero las cabezas son de madera, ¿sí? Si uno cree que son piedrotas y dice, bueno, pues cómo le hacen para tener unas piedrotas con árboles, ¿no? Son de madera. Y el tratamiento que se les daba, digamos, del desculpido, ¿sí? Y parece que el tipo de la madera también, el color de la madera es un poquito más grisáceo, por eso se ven así. ¿Qué más? ¿Qué onda? Nada más para hacer la aclaración de las cabezas, no nada más son las cabezas, sino también tienen su cuerpo abajo. Ah, sí, sí. Este, viéndolo de la literatura y todo el recorrido que realizamos, pues existen dos, dos partes que quizás no las discernimos, pero se trataron las dos, es decir, la literatura de no ficción, ¿no? Decimos dos, los trabajos matemáticos y también tocamos lo que fue la ficción en sí, ¿no? Ahora dentro del grupo, por ejemplo, por tomar un ejemplo o un punto de pivote, el grupo de Marichelli pues estaba Lord Byron, ¿no? Sí. Que él escribió el pequeño cuento del Bahamut, ¿no? Que es, Dios creó la tierra y puso, y la puso, y luego puso los mares, puso las estrellas y luego atrás de las estrellas para que los sostuviera puso un buey de 10 mil ojos y 100 mil patas y luego atrás puso ojos, escarlata para que los sostenieran y luego abajo puso el mar y abajo del mar puso el pez de Bahamut y la ciencia no ha podido ver más allá de ese punto, ¿no? Entonces, ese en lo particular y en ese grupo, a mí me interesa saber y ahora que estuvimos viendo lo que es la astrología forense, quizás, y ahorita que hablaron también de la escritura, cómo se generó, pues quizás se generó de manera pragmática, pero también los números tuvieron su abstracción, entonces las palabras también en sí como símbolos, por simple hecho de ser símbolos, tiene su abstracción, ¿cuál sería la opinión que usted tendría en el sentido de que qué tan confiable es basarse en las obras de no ficción al punto de llevarlas inclusive a realizar astrología forense en obras de ficción, no como digamos el desembarco de este... Ah, como que por ejemplo en alguna obra de ficción que en donde se muestran acontecimientos astronómicos como para poder saber si la época que está siendo retratada es correcta o qué tan confiable es regresar a un trabajo de ficción para realizar astronomía forense cuando es digamos meramente ficción, bueno, ok, los ejemplos que yo di fue el de Julio César que es obviamente es no ficción, la introducción de Mary Shelley que obviamente digo si bien su obra es ficción, la introducción de cómo la escribió ella es no ficción también, luego, te voy a poner un ejemplo a lo mejor más conocido y no en la literatura sino del cine, si ustedes vieron la película Apocalipto y quisiéramos hacer algún rastreo de astronomía forense para ver si la historia tiene algo de realidad pues tenemos un sacrificio en pleno eclipse solar ¿sí? donde pues les cortan digo, les sacan el corazón a todos los sacrificados y queda el protagonista sobreviviente que huye y en la noche mientras está corriendo se ve la luna llena ¿sí? la luna llena no es compatible con el eclipse de sol ¿sí? entonces ahí si alguien quisiera decir oye, pues quisiera calcular la fecha en la que se supone que ocurre esa película pues pues ahí tenemos datos incorrectos ¿sí? en cambio y te vas a reír la película de pequeños invasores de niños en donde llega el oso y amenaza al hamster ¿qué era? al mapache le dice oye, pues quiero que me regreses mi replicador con papitas y cocas en un mes y te van mostrando cómo va pasando un mes a través de las pasas de la luna y esas pasas de la luna son correctas ¿sí? luego este obviamente en un relato de ficción en donde haya información astronómica pues también deberíamos tener un poco más de información digamos de la época porque tú dices oye, yo voy a poner la referencia a un eclipse ¿sí? y digamos que es un relato futurístico de dentro del futuro y no se te dice en qué siglo está pues yo puedo calcular en eclipses para esa región de la Tierra ¿sí? pero no te voy a poder decir si la película fue en el siglo 25 o en el 26 o en el 27 porque pues en todos ellos de repente se van a dar que las mismas condiciones de eclipse se van a repetir ¿sí? pero si ya me dicen es el siglo 26 por decirlo así y hay un eclipse ah bueno pues te puedo calcular en qué época va a ocurrir un eclipse sabiendo suponiendo que oye pues los personajes viven en Nueva Zelanda o en el 28 calculo en qué época de ese siglo va a ocurrir un eclipse o en un dado en un caso contrario este por más información te puedo descartar y decir que sabes que este fenómeno no va a ocurrir dentro del marco de la película ¿sí? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale en los tiempos de la idea de la odisea ¿cómo se distribuían los libros si no se inventó como hasta el siglo 16 bueno en los tiempos de la idea de la odisea bueno los tiempos históricos que es la edad de bronce y ahí podría equivocarme pero espero no según yo los griegos y los misénicos y los croyanos todavía no tenían escritura la escritura en el mundo griego es más posterior digamos estamos hablando de la guerra de la odisea que llegó por el año 1250 más o menos ¿sí? la idea de la odisea digamos los cantos épicos son como el siglo 8 antes de Cristo ¿sí? ya habían pasado digamos 4 o 5 siglos después de digo 4 siglos más o menos después de la guerra ¿sí? se supone que se supone digo no se sabe si realmente a ciencia cierta haya existido Homero o sea una figura mítica asociada con los poemas se dice que Homero era un poeta ciego y que él cantaba sus odas a la orilla del mar Ejero ¿sí? y que había escribas que iban anotando los versos ¿sí? este y ¿qué más era tu pregunta? ah que si la imprenta se inventó ah así va ok sí ok ¿cómo se distribuían los libros? los libros incluso antes de la imprenta estamos hablando incluso en la edad media porque a pesar de que no hubo mucha difusión mucha divulgación científica pues incluso los monjes confiaban libros los libros se distribuían gracias a copias ¿sí? de hecho si tú ibas a la libro es como ahorita vas a la biblioteca y a lo mejor dices un libro muy demandado hay tres o cuatro donde la biblioteca y la cangría también así había de que oye pues aquí está no sé el libro de de que tú quieras y había dos tres o cuatro papiros oye es que lo sacan mucho vienen los eruditos a consultarlo claro que en aquella época no es como ahorita yo voy a una librería y yo compro un libro o lo compro en blubblub.com ¿sí? o no dar un bol en aquella época la lectura no era algo que dijeras a la gente de la calle leyendo los que leían eran los eruditos claro la gente tenía que saber leer y escribir pues para el comercio para su trabajo diario incluso por ejemplo en Sumeria era muy común en las ciudades sumerias en Asiria los códigos de los reyes el código de Amuray era una piedrota que estaba en una plaza ¿sí? entonces tenías que saber leer para entender porque ahí estaba la ley y las leyes eran bien pechazanes te robabas te cortas la mano este eras doctor si te murías paciente pues te mataban eras ingeniero si te caías en la casa y te murías un miembro de tu familia también te hacían algo bien gato etc entonces tenías que saber la ley entonces te ponían la piedrota ahí en la plaza te ponían obviamente no nos había una había varias o sea en cada plaza es importante había una copia del código de Amuray o de la ley en cuestión de lugar ¿sí? ¿qué más? ¿qué onda? ahí hay otra vez ¿sí? ¿no me acuerdo bien? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿viste? ¿viste? oíste con las nuevas no sé misiones que está sirviendo la NASA por ejemplo la Honda el Curiosity por ejemplo ¿se podría recomezar un poco esa misión por así llamarla los viajes que se dieron en los últimos 60 como que no sé últimamente se ha pagado mucho la la exploración humana dices la exploración humana ¿se podría en cómo se podría recomezar en la gente de ficción actual esa falta de viajes? ok mira la conquista de la luna la famosa carrera espacial fue una cuestión política más que todo estaba la guerra fría y Estados Unidos quería demostrar que era mejor que la unión soviética y se versa y pues se conquistó la luna y pues en la mente de muchos decían pues el siguiente paso es madre de hecho había cápsulas de Apolo 18 Apolo 19 y Apolo 20 listas o sea hubo tres misiones Apolo que se cancelaron porque dijeron no ya llegamos a la luna ya demostramos que somos los chidos y pues las misiones cuestan muy caro la verdad ¿sí? entonces se canceló y de hecho en varias ocasiones pues hemos visto que se ha querido